José de Eduardo Tercero, ¿jura usted, por Dios y por la raza, cumplir fielmente el cargo del segundo miembro del Jurado Electoral Especial de Trujillo que se le ha conferido? Sí, juro. Con la juramentación de sus miembros, el Jurado Electoral Especial de Trujillo ya empezó sus funciones. Sí, básicamente el Jurado Electoral Especial tiene tres funciones, la jurisdiccional, aunque es, digamos, entre las tres son principales, pero entre ellas son importantes, perdón, y luego hay una segunda función que es la de fiscalización. Como parte de esa fiscalización, pues hay que verificar que las organizaciones políticas ajusten su conducta a lo que la legislación electoral establece. Ese procedimiento de fiscalización empieza desde ya, terminando esta ceremonia de instalación, vamos a reunirnos en el pleno, vamos a tomar algunas decisiones al respecto. El presidente de dicho ente, Rolando Acosta, precisó que se apoyarán en la Fiscalía para fiscalizar las campañas proselitistas. Lo que pasa es que la primera prohibición es de carácter penal, o sea, si es que esas donaciones, esas dádivas se están haciendo con recursos públicos, definitivamente ahí eso puede ser inclusive tipificado como un delito. Ahora, si eso es un, digamos, se realizan con fondos privados, claro, obviamente, pues hay más que un tema legal por el momento, es un tema moral. En este momento no hay candidatos legalmente. También explicó que cuenta con el personal suficiente para las labores de fiscalización. En esta oportunidad el Jurado Nacional de Elecciones ha asignado un número que entendemos en principio suficiente para cubrir las necesidades tanto jurisdiccionales como de fiscalización. Tenemos en este momento una secretaria jurisdiccional que ha juramentado el día de hoy, a la que se le ha asignado además cinco asistentes jurisdiccionales. Los presidentes de los jurados electorales de Pacasmayo, Sánchez Carrión, Patas, también juramentaron.